Buenos días a todos, yo soy uno de los suscriptores de MK of Tiger, de Mele o Milly Esta idea surgió a través del chat de un grupo de Facebook que tenemos entre los suscriptores de Twitch TV Entre yo y otros suscriptores, suscriptor, nos gustó, decimos entrarle al mame y aceptar Es una pequeña idea que se tuvo y es conociendo a suscriptores Entonces me presento, yo soy Perro Loco MP, mi nombre real es Fernando Río Ramírez Actualmente tengo 21 años, el 17 de noviembre de este año, cumplo los 22 Y actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Inteligentes en la web Nesawakoyot Aquí estoy yo Y pues este es mi cuarto, aquí yo duermo y cojo, no es cierto Este es mi desmadre de ropa, mochila, un teclado, estoy aprendiendo a tocarlo, cosillas más Actualmente tengo este desmadre porque me mudé, he mudado dos veces de cuarto, este se supone que ya es el último Y me falta un ropero y una vez acabo teniendo el ropero, puedo acomodar toda mi ropa para poder acomodar todos mis cables Un desmadre Y tengo una pequeña computadora, que pongo música, por ahí ya tengo el Xbox, etc Yo actualmente no tengo casa, vivo casa de mis abuelos Y esta casa es, uff, un relajo lo que le sigue No puedo mostrar mucho pero, aquí andamos Y pues este soy yo, hola, este, ahorita me levanté temprano porque tengo que ir a, tengo que ir a trabajar Soy arbonero, trabajo, soy soldador de mangueras metálicas y también hago un poco de arbon, de tornero Ahorita voy a ir a mi trabajo, voy a hacer unas pequeñas mangueras, las lo grabaré Y de ahí me voy a la universidad, así que este, pues voy a grabar, ¿no? Voy a grabar por allá Tengo la greña un poco larga ¿Qué es mi greña? Está bien larga mi greña, me gusta Y este, un poco más, creo A ver qué sale Bueno, este es un poco de lo que yo trabajo, estas son mangueras metálicas Este se reconoce, lo que yo hago es soldarlas, rodearlas Y después le soldo la conexión encima Este es de tres octavos, me parece, y este es de una y media Ya después les mostraré cómo, cómo quedan, ¿no? Después de rodearlas Y ahorita tengo que cortar los niples Los tengo que cortar a la mitad para, para soldarlo, ¿no? Una en cada boca Bueno, aquí es donde yo estudio Este, aquí se encuentra mi biblioteca Donde acabamos de hacer una tarea de 15 preguntas Para la materia de lógica matemática Es algo muy genial Este, aquí es el edificio de donde estudian los de... no me acuerdo El hecho es que allá adelante, en el edificio de allá adelante Se ve una carpa bastante molesta, pero también se encuentra la... la cafetería Y en ese edificio de ahí, es donde estudian los de salud No me acuerdo cómo se llama la carrera, creo que licenciatura en salud, algo así Este es el estacionamiento No tengo carro, pero me gustaría Ahí es un pequeño módulo donde se hacen actividades Entre ellas en... en... día de muertos Se hace una actividad así de sustos Mamadas así, ¿no? Y ese ahí adelante es mi edificio De la carrera que estudio Estudio Ingeniería en Sistemas Inteligentes Y ahí está Y para allá... hay algo del estado Este es el edificio donde me encontraba La biblioteca Y poco más Este es el edificio de comercio Las chavas están bien buenas No mames, culero Y este es mi edificio Es más vergas de todos De la carrera de Easy Y mi salón es la primera puerta que se ve ahí al centro Y... nada más Esta es la uni Está chida, o sea, está pequeña Pero apenas lleva 10 años esta universidad Pero ahí va Me gusta Hay mucha área verde, si se dan cuenta Aparte porque ha estado lloviendo Pero me gusta, me gusta lo verde Algo curioso es que mi profesora de lógica escolar Colombiana chavos y habla Uff man, habla bien loco wey Y aquí estoy Bueno, esta es la casa donde vivo Ahí está el carro que usamos Ahí está mi bica con la que voy a la escuela Y yo siempre hago esto Y yo siempre hago esto Hay unos de esos que hay que soldar Una bomba Una bomba Una bomba Una bomba pecera, el consultorio de mi tío El baño El baño Me voy a meter a bañar Y seguimos subiendo Ya nos encontramos en la parte de arriba Ahí va a ser una cocina Ahí están los lavabos, los tendederos Aquí es donde está mi mamá Su cuarto Asada Comedor Este es lo que han visto antes Ahí abajo están las mangueras Aquí es un pequeño almacén de mangueras De lo que nosotros trabajamos Y aquí está mi cuarto de nuevo Buen día a todos Me presento Yo soy uno de los suscriptores de MK Eye of Tiger Real de Navidad es Fernando Ramírez Actualmente tengo 21 años ¿Quieres salir tú? Se me olvidaba Es que también los dos motivos Una de las cosas que nos pidió el Tiger Es que como lo conocimos, ¿no? ¿Cómo se todo eso? Incluso preparé un libreto No mames ¿Negro? Más negro Te vas a atraer en la noche, culero Pero bueno En mi caso ¿Cómo conocí a lo que es la figura de Mele? Es algo curioso Ya que a mí me gustaba mucho Me gusta mucho el ámbito competitivo Pero en lo personal No me informaban, ¿no? O sea, para nada De los eventos De qué empresas lo desarrollaban Dónde y cómo, cuándo, dónde Todos sus aspectos Me necesitaba A ver las transmisiones Pero de la Halo Championship Yo Ya que yo por mucho tiempo Yo fui gran fan Soy gran fan De la saga de Halo Me gusta mucho de Halo Maldito mensaje Maldito mensaje A pesar de que este De que sí conocemos a Mele por Gears Gears over 4 Que es el fondo Quise darle un fondo Yo soy mucho de Halo Yo no voy a decir que vengo desde Halo 2 Porque realmente yo empecé en Halo Yo empecé en Halo A partir de Halo 4 Para la consola Xbox 360 Incluso Halo 4 ya había salido Tenía como un año de salir Y yo apenas me había comprado Mi primera consola de Xbox Pero bueno Mi amor por Halo Salió Pero desde Que estaba la Halo para PC Entonces Este Un día decidí Meterme a YouTube Para buscar Como era las competencias De otros juegos Que a mi me gustaban Como Como el Gears En este caso Gears siempre me gustó Quiero aclarar Que siempre me gustó Aunque no lo jugaba Incluso cuando Tuve la consola 360 No me Por alguna razón No No este No me nació Por alguna razón No me nació Buscar y comprarme Algún juego Juego de Gears Negro Más negro Me veo igual de negro X No me nació Digo eso Comprarme Adquirir Un juego De Gears De Gears 2 Gears 3 No sé Pero bueno Pero siempre Siempre Este Me gustaba Gears A pesar de que Si le soy honesto Desde que compré Gears 4 Que fue Por Febrero De este año Para atrás Desde que salió Gears 1 Hasta febrero De este año Yo creo que no Junto Ni medio año Y medio año Es mucho De lo que llega De lo que llega A jugar Gears Allá De febrero Para acá He jugado Bastante Y en eso Entre las curiosidades Entre buscar Entre ir y venir Entre ir y venir Y checar Y checar Encontré El canal De Tiger Donde Donde publicaba Las partidas De Gears 3 Donde publicaba Las partidas De Gears 3 La Gears launch Lo que él hacía Y me gustó Ya después Me enteré Que hacía Las Descubrí Que hacía Stream En Twitch TV Este Vi El desmadre Que hacía Las privadas Y dije De aquí soy Y hasta eso Cuando veía Los videos De Gears 3 Me gustaba mucho Porque incluso Yo ya tenía Se mamo Es que estoy aquí Viendo el face Y este Veía Tenía ya Incluso A mi equipo favorito A los Haven A los Eran los HBN Si no más Me equivoco Es de ahí Donde también Salió el MAC Que es este Otro jugador Que han visto En los torneos De suscriptores Pero bueno Estaban los Haven Estaban los Los que apenas Jugaron la final Los M ¿Qué? MGH MFG M algo ¿No? Los que Jugaron la final Este La final En lo que fue La última temporada Que hizo De Gears 3 Y me gustó Muchísimo Y este Y les digo A partir de ahí Este Descubrí Su canal De 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 YouTube Las partidas Que hacían Y dije Ah no manches Me gustaba mucho Toda esa madre Y la verdad Es que había Muy buenos jugadores Se rifaban Bastante Entonces ya Entonces ya descubrí Este Este canal De Twitch Dije Bah Orale Y una de las principales Razones por las cuales Yo me suscribí a su canal Fue que este Que me gustaba A diferencia de otros Streamers Que no conozco mucho Realmente Pero a diferencia De otros Streamers Él invitaba A su gente A este Y eso a mí me gustó Bastante La verdad Me llamó bastante La defuna De los aspectos Que realmente Más me gustó Que si invitaba A la gente No por ejemplo Otros Que no les voy a tirar Mierda Pero Quien soy yo Para hacerlo Pero Por ejemplo Con el Capón No mami Ese güey Nada más Está con el Tum Tum Con el Deta Con el Gorilla Con este Con el Viner Y ya Los que se logran Colar con él Pero Ese güey Cuantos suscriptores No tiene De cuantos años Tienes tiempo Y No nos pela Y habrá gente De aquí Que digan No es que Tú no conoces Si realmente No conozco Pero o sea Si realmente Voy a gastar Mi dinero Mis ciento y algo Pesos cada mes Me gustaría Que me invitaran A jugar La verdad Pero bueno Es una forma De pensar mía Cada quien Tiene su forma De pensar Escribir al Capón Claro que sí Es puro pinche Mexicano A huevo A la perga Pero bueno X Y esa fue Una de las principales De razones Por las cuales Yo me suscribí A Tegers Y hasta eso Si seré honesto Yo cuando veía Los videos Cuando veía Como él hablaba Yo me lo imaginaba Un chavo La verdad Me imaginaba Un chavo Ya después Cuando entre Pláticas y pláticas Con el Krauser Que veía Los videos Antiguos Un poco más antiguos Que subió Con Krauser Y de hecho Si ser honesto A mí Este Me sorprendió Porque cuando yo Veía los videos Que publicaba Su voz Su tono Todo Todo lo que refería Y cómo hablaba Y cómo se expresaba Y toda esa onda Yo me lo imaginé Un tanto Chavo Uno de los 22 23 Y cómo jugaba Dicía No pues Se la sabe Ya tiene experiencia Obviamente Tiene experiencia Él ha dicho Muy bien Muy claro Que él viene Desde Puta Desde Gears 1 No Gears 2 Entonces También viendo Videos antiguos Que llegaba A subir Jugando Y platicando Con Krauser Con M.K. Krauser Entre plática Plática Escuchaba Que ahí te tengo Tal chava De tal caso Que ya hablaba De cuestiones De una carrera De un oficio De una profesión Dije Ah entonces Este Este no es tal chavo Ya está grande Ya tiene su edad Entonces yo Honestamente Y con el respeto Que me merecen Las personas Que lo sean Este yo me imaginaba Con una persona Un poco Con sobrepeso Este De esos Ya señores Con sobrepeso Me lo imaginaba Con barba Eso sí Un wey barbudo Con sobrepeso No sé por qué Digo tanto sobrepeso Discúlpenme En serio Las personas Que son así Este Pero Así me lo imaginaba Y Y ya no O sea Hasta ahí Pero ya Una vez Me acuerdo Que publicó En su facebook Un video De un susto Que él se llevó En una transmisión ¿No? Y dije Este vato Nos está Haciendo una broma Seguramente Con todo el respeto Este tiger Que lo estás viendo Patroncito Lo amo Pero con todo el respeto Pero con todo el respeto Yo dije No Este vato Nos está haciendo Una broma Nos puso A su abuelo A jugar A poner un video Y su abuelo Se espantó Y nos publicó Ese video ¿No? En serio Es lo que yo pensaba Así de inocente Era Pero ya después Viendo En uno de sus Videos De youtube Cuando estaba subiendo La campaña De resident Resident Evil 4 Me di cuenta Que no No era broma Vi que Era Ya el señor tiger Ya era un señor Grande Ya un señor De edad Bueno no de edad Perdón Pero si no de edad Está chavo Está chavo Pero Ya era una persona Ya grande Que ya había vivido Su vida Y yo si me quedé Bien de a pedo Y dije No mames Es el tiger Güey Ya está grande O sea Ya Ya es otro pedo ¿No? Y pues Y yo si me quedé De a no mames Güey Otro pedo La verdad La verdad Otro pedo Y dije Pero pues bueno Ni modo Bueno no Ni modo O sea Honestamente Me sorprendí Bastante ¿No? Pero bueno Eso es un pequeño Dato Que también tenía Que agregar Más que nada Porque el video Tenía que durar De 15 a 20 minutos Y en la edición Creo que no va a durar Ni 10 Así que Decidí hablar De pura pendejada Y pues nada Así que muchachos Ya me conocen Un poco mejor Saben que pedo Conmigo Medio Más o menos Saben Este Un poco más De mi vida De lo que hago Este Un chavo más Que Se la trata De llevar Relax Que quiere estudiar Quiere sacar Su carrera Quiere viajar También le gusta Jugar mucho Le gustaría ser Relativamente bueno Por lo menos Tratarse Jugar decente Y Nada más O sea Un chavo De 21 años Estándar Porque honestamente Para mis 21 años Ya debería estar Avanzando en la carrera Cosillas más Pero no me voy a poner A hablar de eso Porque incluso Chavos que a los 21 años Tienen muchos problemas Muchas cuestiones Que la verdad Uno no desea Para nadie Y la verdad Este Pues no me quejo O sea Si estoy en el cuarto De mis abuelos Tengo un techo De lámina Pero oigan Tengo un celular Con que grabar Este video Tengo internet Que puedo estar En facebook Tengo una computadora Tengo el xbox Una pantalla O sea No me puedo Quejar tanto ¿Dónde está? Tengo una marucha Tengo una marucha Así que No me quejo ¿No? Entonces Este Chavos Échenle huevos A lo que hagan No dejen pasar El tiempo Así a lo pendejo Créanme que no Incluso Yo lo estoy Apenas Aprendiendo A comprender Y Pues Poco más Suscríbanse Al canal De tigres Y Si les Es late Ese Ese desmadre Hay unos Que están Porque Lo quieren Apoyar Y Pues ahora Le va ¿No? Pero incluso Hay unos Que suscriben Y ni siquiera Tienen xbox Así que Ay puto dedo Así que Pues Esas Esas cosas ¿No? Esas weas Que la weas Es que Cambié de mano Ya que Ya se me había cansado Esta se me había cansado No mames Está chida Mi playera Me gusta un chingo También por atrás Creo No sé Si Se vaya a ver ¿Se ve? Díganme si se ve ¿Se ve? X Pero bueno chavos Me despido Aquí el perro loco MP Con El control Que se apagó Con un buen Fondo de pantalla Supuestamente Y Nos vemos Cuídense Espero que Luisa También suba su video Y no le de hueva A grabarlo Y editar Yo le estoy echando huevos O sea No me pueden negar Que eso Fue echarle huevos O sea Yo no sé Nada De decir Nada Y me está Pusando un huevo Pero bueno Cuídense chavos Nos vemos